Bueno amigos y estamos en esta oportunidad con Armando Guerrero, más conocido como... Famosísimo en la comunidad Pulsar y con una noticia grandiosa para todos los amigos que ya están preparando maletas para el 2017, pero queremos que Armando nos la cuente. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Armando, director, presidente y líder del Club Motopulsar Pasto, donde va a ser la sede del próximo Encuentro Nacional e Internacional de Familias Moteras Pulsar. Importantísimo, nos vamos para Pasto, para la tierra del Cuy. Hermano, desde ya usted está maquinando, me imagino que tiene esa cabeza al revés y al derecho preparando lo que va a ser el mejor evento Pulsar para el 2017. No, imagínate Diego, con esa noticia que recibimos hoy día, un apoyo total de las familias pulsaristas de Colombia, las familias pulsaristas de Perú y Ecuador que nos van a apoyar, para este encuentro la felicidad no nos alcanza, de llevar tanta gente a mi departamento, mostrarles mis culturas, mostrarles mi ciudad, la gastronomía de nuestro departamento. Es la emoción más grande que tengo en ese momento. Bueno hermano, y la invitación ya para toda la gente que el año entrante se va para dónde? La invitación les queda para el 13º Encuentro Nacional Pulsar en San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Estaremos compartiendo la información con el canal de Enduro TV, con Dieguito, que ha estado desde un principio con nosotros, con las familias pulsaristas de Colombia. Y ya saben, el año entrante nos vemos en San Juan de Pasto con el 13º Encuentro Nacional de Clues Pulsar. Una aventura andina. ¡Gracias! ¡Gracias!